Música Si tu mujer se va, que importa que se vaya, si tu mujer se va, que importa que se vaya, te consigues otra, que tenga más talla, la corte en las tijeras, la barra, la escoba, y lo que sufrirá, cuando se encuentre sola, tu con un nuevo amor, disfrutarás muy bien, porque hay un niño que dice, la escoba nueva va de bien, sisua, sisua, la escoba nueva va de bien, sisua, sisua, la escoba nueva va de bien. Música Música El hombre es el que manda, no es que uno sea machista, el gallo es el que canta, no es que uno sea machista, la maluco el vertuco si canta la gallina, la maluco el vertuco si canta la gallina, Tú con un nuevo amor, disfrutarás muy bien, porque hay un niño que dice, la escoba nueva va de bien, sisua, sisua. Música Música Música